No quiero configurar Windows con una cuenta de Microsoft. No, no quiero, me niego. Bueno, si alguna vez te pasó esto, que al instalar Windows 11, sea desde un pendrive, un pendrive, o en este caso, este portátil es nuevo, es un Dell Latitude 5540, que te dejo aquí arriba en las tarjetas, la review completa. Si te pasó que Windows 11 te exige, sí o sí, Internet para configurar una cuenta de Microsoft, y simplemente no querés hacerlo porque no te interesa, o porque no tenés cuenta Microsoft, bueno, en este video te voy a explicar, muy fácil, sin usar software y nada raro que vaya a perjudicar a Windows, para que puedas instalar Windows 11 sin Internet, como veníamos haciendo con Windows 10. Vamos con la intro y empezamos. Argentomática. Bueno, una vez que empezamos la instalación y configuración de Windows 11, vamos a estar en este menú, donde nos dice, vamos a conectarte a una red, y nos exige conectarnos a una red de Internet, Wi-Fi, u otro tipo de conexión a Internet. Y nosotros no queremos iniciar sesión con una cuenta Microsoft, para que no nos sincronice todo nuestro contenido, o porque no tenemos una cuenta Microsoft, o porque queremos iniciar una sesión con un usuario local de Windows 11. Como pueden ver, no tenemos la opción, como aparece en Windows 10, que dice, no tengo Internet. Vamos a activar esa opción. Como dije al principio del video, no vamos a usar ningún tipo de software, no va a afectar al Windows. Simplemente vamos a ejecutar una herramienta que está dentro del instalador de Windows 11, para que nos habilite la opción de poder seguir la instalación sin conexión a Internet. Esto es muy fácil. Simplemente lo que tenemos que hacer, es apretar Shift o mayúscula, F10. Si tenemos un portátil, tenemos que apretar la tecla Función, Shift o mayúscula, F10. Y se nos va a abrir el CMD. Aquí en el CMD, simplemente tenemos que escribir, OBI, barra, by, pass, nro. Apretamos Enter. Y se va a reiniciar el equipo. Y nos va a iniciar otra vez el instalador. No tenemos que hacer nada. No toquemos nada. Dejemos que inicie solo, nuevamente, la instalación de Windows 11. Una vez que inicia Windows 11, otra vez el instalador, vamos a ver que vamos a tener la opción de seleccionar No Tengo Internet. Antes, esta opción no nos aparecía. Ahora sí, es así de simple y sin usar ningún software, ni nada ajeno o externo al instalador de Windows. Le damos a No Tengo Internet y ya simplemente seguimos con la configuración típica de Windows 11. Bueno, y así es como se instala Windows 11 sin necesidad de una cuenta Microsoft o de Internet. Es muy simple, rápido y la verdad que no hay ningún riesgo para la instalación de Windows. También te voy a dejar en las tarjetas un video que hablo de qué hacer cuando uno se compra un equipo nuevo. Puede ser, en este caso, un portátil. Qué tenemos que hacer una vez que iniciamos el Windows por primera vez. Así que amigos y amigas, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido mucho, que te haya gustado. Si pasó alguna de estas cosas, te pido que le dejes un like, te suscribas al canal y que compartas este video, ya que me ayuda mucho para que la gente me conozca más y más. Sin más, muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos la próxima. Chau, chau. Chau, chau.